Muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Bueno, ya ahorita las autoridades de Guatemala y México están a la expectativa por la entrada de un flujo muy fuerte que se espera para los próximos meses. Y es que por la temporada de lluvia se ha parado el ingreso de un flujo muy fuerte de migrantes, pero sí se espera que al menos en agosto, entre el 15 de agosto y el final del mes, entre el grueso más fuerte de población migratoria que podría redundar entre los 40 mil migrantes, que ya están en camino, pero que por el mal tiempo se ha parado un poco. Esto no quiere decir que no estén ingresando unos fuertes grupos de población migratoria y que ya tienen precisamente Tapachula y Guatemala con una fuerte cantidad, al grado de que para el 18 más o menos de agosto se espera la primera caravana que estaría saliendo de Guatemala. Y esto pues tiene preocupado precisamente a las autoridades de ese país, porque es precisamente ahorita Guatemala el lugar donde se gesta las peticiones de asilo político, ya no en México, sino que sería Guatemala a través de una nueva plataforma que hay que descargar de la app. ¿Cómo quedaría la situación ahora que Guatemala creo que está cambiando sus políticas migratorias? Bueno, la política migratoria ha cambiado en toda la región centroamericana, excepto Honduras, que no tiene pues ninguna iniciativa todavía de involucrarse en este brazo humanitario. Pero Guatemala y México siguen con la plataforma CB1. Guatemala ha organizado en estos días un grupo con el departamento forense independiente a la asistencia, como decir el Ministerio Público. Es de gente que va a trabajar completamente gratuita para dar las pruebas de ADN a la población que tiene familiares desaparecidos y que esto va a ser gratis a fin de que se agilice lo más rápido la repatriación de cuerpos o se identifiquen también todos aquellos que están en los diferentes morgues. Que de Honduras hay al menos unos 700 cuerpos que no han sido identificados y hay una cantidad incontable de personas que están no localizadas, otras que pueden ser hondureños pero que no se puede certificar si no hay una prueba de ADN que dé si son hondureños o de otras nacionalidades. En cuanto a los migrantes en tránsito por Honduras, pues se ve que ha aumentado. También a principios de año, a finales del año pasado, se miraba un alto flujo de migrantes deambulando por las calles de Tegucigalpa. Si bien esto se había disminuido, pero ahora parece que ha aumentado. ¿Nos confirma esto? ¿Y en qué zonas de la capital están concentrados? Claro que ha aumentado. Hoy ya tenemos un grupo de migrantes estacionarios incluso que los podemos ver a partir de las 5 de la tarde entre la segunda, tercera avenida, en la cuarta avenida, la zona, por ejemplo, de la agencia técnica de investigación, toda esa área de ahí hasta la parte donde va la empresa de transporte, como, no sé cómo se llama, pero como quien va para el Abelarto Portín. Toda esa zona está ahorita copada de población migrante. Incluso ellos en las noches, ya como las 5 o 6 de la tarde, ponen sus carpitas para descansar y volver al día siguiente a pedir y recoger algo de dinero. Pero algo que es preocupante es que ya hay población migrante que está tomando otro rumbo, como el caso de las zonas del aeropuerto, de la calle Los Alcaldes. Y esta zona, si bien es cierto, es una zona comercial, pero los alrededores es una zona caliente, donde ahorita que tenemos este decreto de excepción y todas estas leyes, hay violencia, aunque no lo digan las autoridades. Y sí han sido víctimas algunos migrantes de actos violentos muy fuertes. Puntualmente, licenciada, ¿cuál es la cantidad de migrantes estacionarios que tenemos ahorita en la capital? Yo no tendría un número, porque realmente no estoy actualizada con el número de migrantes. Hay unos que han ingresado, y pongo este caso en particular, que fue víctima de violencia en el territorio hondureño, porque algunos no pasaron por el Instituto Nacional de Migración. Según dijeron ellos, ya ahorita Migración ya los tiene plenamente identificados. Hay otros que pasan por puntos ciegos, hay una fuerte cantidad de migrantes que ni siquiera pasan por el sistema biométrico que tiene Honduras a través del Instituto de Migración, sino que agarran directamente por puntos ciegos hasta llegar a Corinto. Y no tengo realmente una cifra exacta para decirles esta es la cantidad que está aquí, esta es la otra. Los otros, por ejemplo, hay otro grupo que está en San Pedro Sula, cerca del parque, los que están en las estaciones, están regados ahorita en diferentes partes. Licenciada Ismania, ¿cuánto es el tiempo promedio de estos ciudadanos migrantes que están en el país aproximadamente? O sea, ellos, me dice usted que, por ejemplo, en Comayagüela, hay diversos puntos, ¿cuánto es el tiempo promedio que ellos permanecen en estas, bueno, en este caso específico en Honduras y que han llegado ya a la frontera? Bueno, Honduras les da un permiso para cruzar en cinco días. Para los que tienen dinero, esto es fácil y puede ser que les ajuste el tiempo. Pero para la mayoría que están ahí estacionarios, esos no tienen el dinero y se les vence el permiso, como un caso particular que tuvimos ahorita y que hubo que actuar en conjunto con las autoridades migratorias, con el DINAF, con el CONADE, con la Unidad de Trata de Personas, porque ahí pudimos identificar que Honduras no está preparada para que una población, por ejemplo, de migrantes extranjeros cuando ha sido objeto de violencia, de criminalidad organizada, estos migrantes automáticamente tienen derecho a ser asistidos por las autoridades hondureñas y trasladados a un lugar más cercano al punto de frontera y lejos del lugar de donde tienen peligro, porque fueron, intentaron matarlos, una muchacha fue víctima de un intento de violación, o sea, han sido casos, es el primer caso realmente que yo me doy cuenta de un ataque muy directo para una población migratoria y donde hay unos seis, siete niños más o menos y no tenemos ni siquiera el acompañamiento de instituciones de niñez que pueden brindar ayuda a este grupo de personas, a pesar de que últimamente se dice que hay muchos proyectos, ONGs, organizaciones que están ayudando a los migrantes, realmente las instituciones están solas, no hay dinero, no hay programas, no hay asistencia, no hay acompañamiento y los pocos lugares que podrían ayudar, que es la iglesia evangélica, está siendo acusada de tráfico de personas y apoya a esta población, estoy hablando casos excepcionales cuando han sido víctimas de violencia organizada. Óigame, que la iglesia, quienes están acusando a la iglesia, a esta iglesia que está apoyando más bien a estas personas ya que el Estado no lo hace puntualmente, Hay varias, hay varias, licenciado, porque, como le decía, este es un caso excepcional, pues yo tuve que participar junto con abogados incluso del DINAP, que fueron los primeros que se presentaron al darse cuenta que había personas en casos de vulnerabilidad directa, una persona con enfermedades especial, y le hablo de niños muy chiquititos, pero ni ONGs que dan asistencia a niños quisieron ayudar, porque ellos atienden a niños mayores de 11 años, hablo de población hondureña, pero ya si es una población migrante, aunque sean niños, ellos no dan cabida, no les dan donde dormir, ni les dan el apoyo. La queja de la mayoría de las iglesias es que ellos daban antes asistencia, pero se les fue prohibido, se les acusó precisamente de traficar personas, y hablo de iglesia evangélica, la católica a través de su movilidad humana no tiene problema, pero tampoco tiene asistencia la iglesia católica en Tegucigalpa, hay que decirlo claro, no estamos preparados para asistir si se dieran más casos de crimen organizado, cuando hablo de casos de crimen organizado, me refiero a la terminología que está utilizando el ejército cuando miembros de alguna banda hacen disparos a una persona pues con la intención de quitarle la vida, y estos tienen que huir y se vienen estos casos extremos y hay niños también y cuando una mujer pues no sé si fue violada porque yo pues no soy médico pero también o un intento de violación que tuvo pero esta población en particular que por desconocimiento se metió en una zona de las que está ahorita en alerta esta población pues casi la matan entonces si esto ocurre con los demás que tenemos aquí en Honduras y que el deber de cada país es actuar de manera expedita y salvar la vida porque la nueva ley dice que un tercero seguro debe de darles atención pues no Honduras no está preparada definitivamente y no hay ahorita quienes de asistencia por ejemplo a tres adultos ni siquiera con un par de zapatos y hablo de que ha crecido también un número de personas individuales que están utilizando el tema migratorio para conseguir dinero sí entiendo licenciada Ismania que el toque de queda que se implementa en San Pedro Zulicholoma puede tener los efectos entonces en el flujo migratorio en los en los mejor dicho en los riesgos mayores que pueden tener estas personas que se encuentran en estas zonas específicamente donde hay toque de queda en el departamento de Cortés claro que va a tener y ya estamos viendo este este pues nos abrió los ojos no solo a la bueno no solo yo que estuve ahí involucrada estamos estamos que tuvimos que coordinar con los funcionarios de diferentes instituciones encargadas con el tema de migración o que tienen alguna vinculación con el tema de migración como el como la unidad de trata o o migración directamente el departamento de derechos humanos el JONADE que tuvo que actuar de manera expedita en este caso en esto en otras zonas también se ha de dar que nosotros hasta ahorita tuvimos un ejemplo de lo que puede pasar en los próximos días porque la población migrante que está entrando tiene tatuajes la población migrante toda mujeres están completamente tatuados y por ejemplo este hecho ocurrió en una zona en donde ellos pagan las personas que están trabajando no voy a dar detalles por seguridad pero las personas que están trabajando tienen que pagar la extorsión tienen que pagar esto entonces la población migrante a veces se estaciona donde están precisamente estos cobros y esto pues les trae consecuencias muy graves o también como te explicaba el migrante no conoce la zona de Honduras que son áreas calientes donde están por ejemplo intervenidos por la autoridad o donde no hay ninguna persona de la autoridad de Honduras porque realmente no la hay en esta zona entonces esta población es fácilmente y va a ser muy fácilmente víctima ya sea de un reclutamiento forzoso o ya sea de maltrato hay unos que los han sacado con machetes incluso a fuerza de machetes de algunas zonas entonces ya estamos viendo actos de odio de xenofobia en el territorio hondureño pero claro como no hay quien escuche a la población migrante como no hay un centro como lo tiene en México como lo tiene Guatemala en Tecumumán o en Huehuetenango entonces esto que está ocurriendo va a pasar desapercibido y se va a incrementar la violencia quiera o no quiera contra la población migrante bien para finalizar licenciada solo consultarle pues las amenazas cuáles son los ataques que está teniendo el CONADE al momento de darle protección a estos migrantes allá en la zona del paraíso bueno primero solidarizarnos con el órgano más grande en derechos humanos que tiene Honduras y no podemos pasar desapercibido el impacto que está teniendo ahorita a nivel mundial y para la población migratoria incluso para los peticionarios de asilo político que la cifra se ha disparado en estos días solo en asilo político estaríamos teniendo una cantidad de casi 77 mil peticiones de asilo en México o sea que no ha parado ni disminuyó porque estén intervenidas las cárceles el tema del asilo político en la zona del cruce de frontera entre entre Nicaragua y Honduras igual que la zona de Choluteca donde se ha disparado el tráfico de niños y que no es que cualquiera puede decir que se confunde la realidad con la ficción no por la película pero es realidad es verdad de que en los cruces de frontera están amenazados no solo voluntarios y solo personal del CONADE está también amenazada gente de la iglesia y que ellos no lo pueden decir es gente es un sector ahorita de alta vulnerabilidad porque está creciendo precisamente el tráfico de personas al mismo tiempo que se trafica con las armas y Honduras tiene ahorita más armas que comida en muchos lugares en muchos hogares es más barato comprar una bala que comprar que un grano de arroz pero esto Honduras está lleno de armas no solamente los centros carcelarios esos fueron detalles lo que vimos en las cárceles pero la población que está trabajando con los migrantes sea voluntarios sean miembros del CONADE sacerdotes o todo el equipo que tiene esa zona para ayudar a la población migrante pues ha sido víctima de amenazas consecutivas y no de ahorita que ahorita lo conocemos porque ahí está toda la institución todo el órgano que dirige el derecho humano o que tiene que proteger la vida de los hondureños está minado ahorita y está tocado el corazón de los derechos humanos es otra cosa pero esto en el punto de frontera es recurrente y lo más lamentable es que se está pasando desapercibido se está aceptando que la violación a los derechos humanos se dé y que en cualquier momento puede ocurrir y que no quiero pero es la realidad porque estamos en un estado de completa indefensión no puedes asistir con nadie no puedes pedir ayuda con nadie con nadie coordina con la policía con nadie coordina bueno no hay mecanismo de protección porque no hay dinero para activar un mecanismo de protección según información del mismo director no tenemos en Honduras ahorita la certeza ni los periodistas ni los defensores ni abogados todo la gente que trabaja vinculante a alguna acción humanitaria la certeza de que tenemos asegurado el mañana y que no vamos a ser migrantes dentro de cinco minutos porque no hay está colapsado o sea está reventado el sistema de defensoría de derechos humanos y además de eso tenemos colapsado el 911 el talón de Aquiles de la seguridad del estado de Honduras ni siquiera hay a quien llamar de la seguridad de la seguridad de la seguridad